Entre hoy y mañana, el personal de la IPS municipal de Cartago con el apoyo de ASO comunal darán continuación a la jornada de vacunación casa a casa contra el COVID-19 que comenzó el pasado miércoles 4 de mayo, la cual tuvo una gran respuesta por parte de los habitantes de la Comuna 1. Bueno, el balance del miércoles 4 de mayo fue muy positivo porque se alcanzaron a vacunar 72 personas en dos horas y media que yo estuve allí presente. Finalmente, alcanzamos a avanzar en el barrio La Platanera solamente dos manzanas y media porque fue mucha la acogida que tuvo la actividad y se vacunaron algunas personas de Horizonte y de San Vicente. Entonces, en vista del positivo resultado, en reunión que sostuvimos hoy con la doctora Alejandra Orozco, le vamos a dar continuidad a esta actividad de vacunación casa a casa, haciendo un barrido total de los barrios y vamos a continuar el día miércoles 11 y el día jueves 12 en estos barrios hasta terminarlos completamente. Se recomienda a los habitantes de la Arenera, La Platanera, Horizonte y Circunvecinos estar pendientes de la llegada del personal de la IPS y tener a mano el documento de identidad y el carnet de vacunas. Y vamos a tener aplicación de Sinovac primera y segunda dosis para niños y niñas de 3 a 11 años y para mayores de 18 años. Sinovac tercera dosis para personas con primera y segunda dosis de Sinovac. Janssen segunda dosis para las personas que no tienen segunda de Pfizer, de Moderna y AstraZeneca. Janssen primera dosis para mayores de 18 años. Janssen tercera dosis para mayores de 18 años. Y Janssen cuarta dosis para mayores de 50 años y que la tercera dosis tenga más de cuatro meses de haber sido aplicada. Vamos a continuar con La Arenera, La Platanera, Horizonte, San Vicente y los barrios aledaños como son El Paraíso y Los Alpes. Con estas jornadas se pretende que la ciudad alcance muy pronto el 70% de vacunación que se exige para eliminar el uso del tapabocas en recintos cerrados. Entonces la idea es cumplir con el objetivo del 70% que ya estamos cerca realmente de llegar a esa meta para que nos podamos quitar este molesto tapabocas. Gracias. 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 Gracias.